¿Qué sería un árbol que nace? Si no hubiera lluvia, si no hubiera sol De la noche desnuda, de estrellas De silencio, si no hubiera voz ¿Qué sería del barco sin velas? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir ¿Qué sería de todas las calles? Si no hubiera lluvia, si no hubiera lluvia, prestando calor ¿Qué la sabes si no hubiera lluvia, que sería una flor sin color? ¿Qué sería dejar de entregarse, que sería de mí sin amor? No, 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 no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir El amor es el amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir Pues es yo como vos De nuevo El invencible El día de Santa Gana Amar o morir El amor es el amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existió como vos No existió como vos No existió como vos Amar o morir Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existió como vos Y ahora Más sensible Que nunca El día Santara Amar o morir 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 Gracias por ver el video.